Estados Unidos en un caso que involucra a una familia chilena porque el Departamento de Justicia de California informó que no presentará cargos contra el policía que mató a la adolescente chilena Valentina Orellana durante un incidente ocurrido al interior de un centro comercial. Fue en el año 2021 cuando un hombre golpeó a varias mujeres al interior del mall y agentes de la policía de Los Ángeles dispararon causando la muerte del atacante, que después se supo que no estaba armado, y también de la joven chilena de 14 años que se había refugiado al interior de un probador de ropa. Es el momento exacto en que un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, California, logra abatir a un individuo armado con una cadena que ingresó hasta un centro comercial ubicado en Hollywood, donde atacó a los clientes de un local. Según el análisis forense, una de estas balas disparada con un rifle de patrulla Colt AR-15 atravesó una pared e hirió mortalmente en el pecho a la adolescente chilena Valentina Orellana Peralta, quien se refugiaba del ataque en un probador junto a su madre. Escuchamos gritos, nos sentamos en un asiento abrazadas rezando. Cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso y murió en mi brazo, no pude hacer nada. Todo ocurrió el 23 de diciembre de 2021. Este miércoles y a casi tres años del trágico episodio, el Departamento de Justicia de California publicó un informe en el que se detallan los resultados de la investigación sobre el incidente, la que determinó que no se presentarán cargos penales contra el agente William Dorsey Jones Jr., que mató a la adolescente. En Chile, su familia dijo sentirse decepcionada. Valentina Orellana Peralta, de 14 años, se emigró junto a sus padres y hermanas a Estados Unidos en busca de mejores horizontes. Sin embargo, terminó perdiendo la vida cuando Daniel Elena López ingresó hasta esta tienda ubicada en Hollywood, donde arremetió golpeando a varias personas con la cadena de una bicicleta. Los llamados al 911 alertaban que el hombre tenía un arma de fuego, lo que no era efectivo. Según el informe de la policía, el agente que enfrentó al hombre a quien le dio muerte no tuvo tiempo suficiente para intentar tácticas de desescalada en esta situación, por lo que el incidente se calificó como un accidente trágico, pero imprevisible. De hecho, la investigación determinó además que la bala que mató a la joven chilena había golpeado el suelo y cambiado de dirección antes de atravesar la pared del probador en que se refugiaba. Madre e hija compraban ropa, dado que quedaban solo unas horas para celebrar Navidad. Se me vino el mundo encima, sobre todo en estas fechas tan especiales, donde mi hija me había pedido tantos regalos que yo no pude abrir con ellas, sino guardarlos para entregárselos en su tumba. Eran las declaraciones de Juan Pablo Orellana, el padre de Valentina, tras el mortal tiroteo. Pese a esto, este miércoles, el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado reiteró que la joven chilena falleció trágicamente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quienes conocieron a Valentina en Chile aún no salen de su asombro frente a la decisión de la justicia estadounidense. Es injusto. Yo soy íntimo amigo de Pablo Orellana. Nos conocemos de niños. Es injusto que un policía ande con armas y dispare a tonta y a loca. Si no debería haber disparado, por supuesto, llamar refuerzos, qué sé yo, pero no disparar a tonta y a loca. Además, para fundamentar su decisión, la policía se basó en imágenes de cámaras de vigilancia y videos de cámaras corporales de la policía que mostraban los eventos que derivaron en la muerte de la adolescente chilena y que fueron liberados a la opinión pública una semana después del mortal incidente. Frente a esta nueva información, la familia de Valentina indicó que por ahora han optado por guardar silencio por recomendación de sus abogados, pero preparan una declaración formal para entregar a la opinión pública durante los próximos días. No puedo hablar nada porque todo perjudica, porque todo puede ser usado en contra. Y la otra semana, creo que la otra semana, a nivel masivo, van a dar una conferencia de prensa a los abogados de mi hermano. En Chile, los expertos en derecho penal indican que la decisión judicial en Estados Unidos era esperable en base a los antecedentes conocidos. Se supone que los policías tienen conocimiento sobre la forma de disparar y las precauciones. Claro que esto dispasó un muro, entonces de esa perspectiva es como más difícil establecer que hubo una negligencia, porque él estaba defendiendo, estaba atacando al agresor. Entonces, en definitiva, había una defensa de terceros. En ese momento estaba cumpliendo con su deber, además. El informe del Departamento de Justicia de California concluyó, además, que el periodo de tiempo en que ocurrieron los eventos no permitió a la gente que disparó planificar y evaluar factores como la posibilidad de que hubiera una persona inocente en el fondo. La capacidad de penetración de la bala del rifle o la evaluación de la estructura física de las paredes situadas detrás del sospechoso, lugar en el que Valentina y su madre intentaban ocultarse para escapar de las balas. Luego de que el Tribunal Supremo del Partido de la Gente y su líder, Franco Parisi, confirmaran la expulsión del diputado Gaspar Rivas, de los seis parlamentarios que integraban originalmente esta bancada, ahora solo va a quedar una diputada, Karen Medina. Una crisis en el partido que, según expertos, responde, entre otros factores, a los riesgos de una política individualista. Acaba de salir la resolución donde es expulsado del Partido de la Gente el diputado Rivas. Fue el desenlace de una semana que lo tuvo como protagonista, el diputado Gaspar Rivas, el mismo que desniveló la elección de la presidencia de la Cámara y que provocó el triunfo de la diputada comunista Carol Cariola. Festejó con ella y se instaló en la testera como vicepresidente tras darle su voto, pero acabó expulsado del Partido de la Gente. Avisora signos ya que estamos decayendo de un partido político a derechamente una secta, en donde se siguen los planteamientos del líder. Rivas se transformó en una nueva baja del PDG, que hace solo unos días sufrió además la renuncia del diputado Rubén Ollarzo. De esta manera, de los seis parlamentarios que entraron al Congreso para representar al Partido de la Gente hace dos años, ahora solo quedará una, una situación crítica que fue reconocida en redes sociales por el propio líder del PDG, Franco Parisi, quien aprovechó de enviarle un mensaje a su ahora única diputada, Karen Medina. Para decirle también a la diputada que queda que tiene que ocupar sí o sí la democracia digital, preguntarle a la gente, preguntarle a las bases y también a su asesora, porque aquí se terminó el cuento. Quiero aprovechar de invitar a Franco a sumarse a este proyecto, a dejar de denostar a la gente, a dejar de tener ese liderazgo de ofensas, sino que a tener un liderazgo constructivo para poder sacar este proyecto Partido de la Gente adelante. Recados que reflejan el complejo momento del PDG, que es actualmente el tercer partido político en Chile con más afiliados, solo por debajo del PC y los socialistas. Además, adhesión ciudadana que le permitió, por ejemplo, conseguir un 12% de respaldo en la última elección presidencial con la candidatura de Franco Parisi e instalar en el Congreso una bancada que ahora lucha por no desaparecer. Este es un partido sin una ideología definida y además con un individualismo acérrimo y un liderazgo político, como el de Parisi, que aparece y desaparece de la esfera política. Ese es el riesgo que tienen estos partidos, atrápalo todo, al no tener consistencia, al no tener cohesión interna, terminan defraudando a esos electores que después buscarán otras alternativas que representen mejor sus intereses. Uno de los momentos más difíciles del partido de la gente, con cada vez menos gente que lo representa en el Congreso y con críticas que apuntan a su líder Franco Parisi, quien dejó también este mensaje. Solamente queda ver el hermoso futuro que le queda al PSG. Hemos cometido errores, pero vamos a ir adelante.